Comé un amor que tanto yo adoré Y muchas veces un hombre acaricié Pero el destino tan cruel me daquitó Y me ha dejado tan solo a padecer Yo la quería mucho más que a mi vida Y la adoraba con grande emoción Pero el destino tan cruel me la quitó Y me ha dejado recuerdos de su amor Yo bien comprendo que en este mundo otra Otra como ella jamás encontraré Y mientras viva yo seguiré anhelando Hay en el cielo volvernos a querer Yo la quería mucho más que a mi vida Y la adoraba con grande emoción Pero el destino tan cruel me la quitó Y me ha dejado recuerdos de su amor Yo bien comprendo que en este mundo otra Otra como ella jamás encontraré Y mientras viva yo seguiré anhelando Hay en el cielo volvernos a querer Música Música ¡Gracias!